Yo soy un señor tranquilo que nunca me peleó con nadie, entonces yo no quiero ganar más enemigos porque he cerrado la concupiscencia. Yo quiero decir una sola cosa, es cierto, pero no entro en polémica. Digo, una sola cosa a favor del kirchnerismo de la época esta que nos ha tocado vivir. Yo toda mi vida tuve una enorme desconfianza por los símbolos nacionales, la escarapela, la bandera. Cuando hacía la colima y me cantaba Aurora a la mañana, pensaba, esta es la marcha, la hizo un tano, debía ser un tano, hijo de puta pobre. Yo no sabía ser hijo de puta, pero a pedido de la logia patriótica para cagar a los polacos y cagarlos a trompadas, ¿viste? Malta en el cielo, una guina guerrera. Y con el kirchnerismo esto se revirtió. Entonces se revirtió y hace que los boludos grandes como nosotros nos emocionemos a las 12 de la noche cuando escuchamos cualquier versión del himno, filarmónica, de Charlie, cualquier... El caso de Malvinas es el más emblemático de eso. Yo me siento participando. Yo con Malvinas tengo una resistencia especial, pero entiendo. Entiendo que es un tema generacional también, ¿no? Y este tema, como se dio con toda esta cosa latinoamericana de Sudamérica, el sentirnos que estamos... Después de la derrota terrible que nosotros sufrimos, ¿no? Éramos tan jóvenes y fuimos derrotados. Tenemos un bono austral. ¿Puedes decir por San Lorenzo o por las organizaciones revolucionarias? Como era, somos los de la gloriosa hinchada de San Lorenzo, ¿no? Había una bandera. Bueno, reduzcamos un poco la expectativa del socialismo a San Lorenzo. Dependemos menos riesgo. No, digo, que volviendo a este tema, y te voy cerrando. Sí. Digo, esta historia de sentir que de golpe y porrazo, de la derrota más espantosa del neoliberalismo, salimos a una época que tiene que ver mucho con la continuación de la época de la liminar de nuestras naciones, ¿no? Cuando también estamos siendo hijos de putas en esa época, y de gente mala y buena, y qué sé yo. Cuando volvés a esa época, la época de la guerra de la independencia, y decís, uy, llegamos a la segunda independencia, estamos en esa época, te agarra un agradecimiento cósmico, como cuando uno sale la mujer más linda o escucha la música más maravillosa, o la pone y ve la cara de Dios. Digo, te agarra un agradecimiento cósmico, y te agarra un agradecimiento cósmico. Qué suerte estar acá, ¿no? En este momento. Sí, por eso, con respecto a lo que ustedes decían. Yo también me hizo igual, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero por eso... Porque quería ponerlo en perspectiva. ¡Ah, sí, 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 sí!